hola hola buenas tardes este es el canal del salvador river en este momento se está conectando a formar un vídeo en esta nueva temporada verdad de verano ahorita nos encontramos tomándonos un vídeo aquí donde desemboca el río estracénica con el río potomac estamos entre el límite del estado de maryland con el estado de virginia el estado de virginia es el que estoy enfocando las casas que se ven allá al fondo aquí es una zona turística aquí les voy a dar más o menos un enfoque a lo que es este canal este canal supuestamente según tengo entendido yo con un poco que conozco este canal servía como una vía hace muchos años verdad para transportar todo lo que era verdad encomiendas el correo prácticamente correo si pasaba pero este está por todo el río no tengo idea desde donde pasa todo eso fallo orillas de pensilvania no estoy seguro pero ese es el medio como tenía verdad tirando las cartas y y ahí pasaba y la recogía hasta washington dc ahora vamos a enfocar aquí es una chulada es una belleza y es como un lugar para pasarla bien verdad miren la portada miren la portada aquí estamos los hispanitos pescando su pestamito no sé qué tipo de pescado agarran pero ya vamos a ver esa canina seguimos acá repito el canal sigue por la orilla del río para arriba esta es una pasarela seguimos aquí vamos a bajar acá a ver qué es lo que encontramos si agarra esto muchachos ahora bueno 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 este es el mismo que hay el canal vea vea apartamente he pasado un barquito con las cartas he pasado para abajo vea y aquí la de arriba y ahora está abandonado todo esto es como un tour y centro donde la gente viene alquilas lancha camina pasea aquí están unos pescadores a ver ya agarraron muchachos no nada 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 no nada como pueden ver estoy parado cabal en el canal verdad aquí no estoy parado esto tiene mucha historia aquí empiezo a ver dónde se pasa la gente aquí para andar caminando aquí es un puente improvisado pero este era el canal aquí es para abajo aquí es para abajo puede pasear la gente en bicicleta aquí miren que chulada la gente lo toma como un lugar recreativo ahora esto tiene mucho muchas estaciones hay otras estaciones en el próximo video les voy a mostrar otro supuestamente supuestamente esta era una estación de la cenita Glendipark verdad después hay otra y con que no me recuerdo cómo se llama pero está más abajo ya para llegar a Washington y aquí va vamos a regresar de nuevo nos vamos a a bajar de nuevo no sé por dónde podemos bajar aquí ya esta es la casita ya les he sentido vamos a salir de nuevo aquí espero que les haya gustado el video que les he informado acá desde acá del estado de Maryland la división como les dije anterior vitrinia todos los ríos los divide río por tono vamos a bajar aquí vamos a seguir 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 aquí vamos a seguir vamos a seguir aquí que lucharon ver el video desde los Estados Unidos a Centroamérica Suramérica que vean como es la situación aquí de bonita cualquiera quisiera venir muy bonita saludos a todos suscríbanse para que podamos seguirles mandando videos por medio de este canal saludos a todos los suscriptores y a todos los que no se han suscrito que se suscriban saludos a todos 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 Gracias.